Tú, defensor, libertador, paladín, garante y protector de todas las iniquidades que se cometen en el mundo, soberano crítico de las redes sociales que ha sido elegido para señalar a los infractores y castigarlos con la lanza del destino, cuando seas testigo de una injusticia y sientas esa imperiosa necesidad de desenvainar la lanza para hacer justicia con tus implacables palabras, detente y reflexiona. ¿Quién te confirió esa superioridad moral para juzgar y castigar las acciones de los hombres? ¿Cómo mejora la sociedad criticando las acciones de otros? ¿Haces el bien para crearte una falsa superioridad moral para juzgar a otros o haces el bien por amor a la humanidad? Y todas las respuestas deben ser internas porque el beneficio o el perjuicio son para ti. Pero esta, esta es mi opinión. Lo negativo, lo malo y lo dañino solo pueden ser combatidos por lo positivo, lo bueno y lo favorable. La crítica y el juicio tienen una connotación negativa desde siempre porque parten de la creencia de una superioridad moral e intelectual ante el que se critica o se enjuicia, no aportan nada y si van sumando negatividad al mundo. ¿Tú lo que quieres es transformarlo y cambiarlo? Las redes sociales no van a hacer el trabajo por ti y todavía no hay un like, un retweet o un fab que haya cambiado a la gente, solo son buenas intenciones. Si quieres empezar, lo primero que tienes que hacer es que el amor para la humanidad se convierta en tu guía, que tus acciones sean tu portavoz y finalmente el universo sea su testigo.